Mentirosa, la mandamos con gusto y dice Fue tan fácil de tu parte Enamorarme de ti Con tu carita preciosa Tú me hiciste muy feliz Tú me diste todo el cuerpo Pero nunca el corazón Me dijiste que me amabas Y hoy me dices adiós Mentirosa Eres una mentirosa Mira que decirme cosas de amor Y yo te las creía Mentirosa Eres una mentirosa Pero sabes una cosa que tú Perdiste más que yo Tú me diste todo el cuerpo Pero nunca el corazón Pero nunca el corazón Me dijiste que me amabas Y hoy me dices adiós Mentirosa Eres una mentirosa Mira que decirme cosas de amor Y yo te las creía Y yo te las creía Mentirosa Eres una mentirosa Pero sabes una cosa que tú Perdiste más que yo Son Son Levantamos por ahí la canción de Mentirosa Mis amigos y amigas Gracias.